Venga chamego, tómese un mate, hágase un alto en su caminar Apaba el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar Venga chamego, tómese un mate, hágase un alto en su caminar Apaba el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar Venga chamego Seguimos, seguimos entre mate y mate Por Radio Tupac Y bueno ya tenemos nuestros dos invitados de la segunda parte Hoy vamos a hacer así, hoy vamos a invitarlos juntos porque Esta cantona tiene un guitarrista y el guitarrista es mi amigo Aparte de ese guitarrista es mi amigo Y también es cantor, es profesor de música, de canto Y bueno, entonces vamos a hacer un reportaje medio especial Primero vamos a tratar con Magali Menchaca Bueno, Magali, un gusto tenerte acá entre mate y mate En nuestra querida Radio Tupac Nos conocimos allá en Cosquín En uno de los Cosquín que pasaron creo que el 18 por ahí Y bueno, después no tuvimos más comunicación Pero nos acordamos cuando nos llamaste de vos Y bueno, fue esa la, digamos, no la ocurrencia Pero el gusto de tenerte acá en la radio Así que bueno, queremos que nos cuentes Que nos cuentes un poco de vos Después de ese encuentro que tuvimos a Dan Cosquín Cómo siguió tu vida musical Es un placer estar acá en la famosa Radio Tupac Que para, por lo menos para mí que soy del interior Son estos lugares como, ¿no? Característicos y reconocidos donde uno siempre quiere venir Así que la vida me trajo hasta acá Como estás diciendo vos Desde el 2018 que nos conocimos en Cosquín También por casualidad Y 2019 llegué también a Cosquín Por suerte ganamos el pre-Cosquín Sede de Azul Así que estuvimos en el escenario mayor Bien Ya después, así que tuvimos el gusto de conocerla Así que fue una experiencia hermosa Después ya el 2020 pasó lo que pasó con la pandemia 2021 Medio que la banda se desarmó bastante Viste que al no haber trabajo Claro Así que tenía un poco abandonado el folclore Hasta que arrancó ya un poco este año Y fines del año pasado que retomé Retomamos con los chicos de la banda Que son de allá de Tapalqué Yo soy de Tapalqué, provincia de Buenos Aires Y bueno, estamos Principalmente estoy como buscando O recorriendo Más que nada, más allá de que las redes Obviamente cierren mucho Pero encontrando lugares Yendo, viste, a compartir lo que uno hace Con amigos Así como Luis Pintos Que conocí ahora Y me muevo prácticamente sola Porque es muy difícil mover la banda Viste, por cuestiones económicas Entonces muchos estamos haciendo así Viste, nos contactamos con músicos sesionistas Y de la zona donde uno va Y de esa manera podemos acceder más fácil Viste, es más práctico Podríamos decir Después de la pandemia Como que fue una sacudida importante para las bandas Y es una nueva forma también de trabajar Que estamos adoptando A veces se puede mover uno con la banda A veces con músicos del lugar Como en este caso Claro Y sí, eso lamentablemente ha pasado Porque fueron como dos años De mucho trajinar mal Digamos, porque no se podía Y para el músico, para el cantor Fue terrible Más que Yo creo que más que nada Los actores Todos, sí Que no había teatro No había nada Todo lo que es artístico Este fue Te complicó Pero bueno, ahora parece que Mal que mal Se empieza a mover Sí, se está moviendo Sí Despacito todo por suerte otra vez Así que Hay mucho Mucho entusiasmo Digamos, de los cantores De los músicos Y de la gente La gente se quiere divertir Está cansada de todo lo que pasa Sí, no Y se quiere No perder Pero disfrutar Disfrutar un poco Este, los momentos ¿No? Que es muy importante también Sí, seguramente Sí Eso va a ayudar un poco también A que se muevan las cosas ¿No? Digamos A nivel De espectáculo Y viste que la música siempre Digamos que es la gran compañera Así que Como que todos estamos ansiosos Los músicos por compartir Y la gente por compartir también Y estamos así En una misma Sintonía Me parece Bueno Vamos a presentarlo A Luisito también Luis Pinto Un gran amigo De desarrollo Es él Y ya acá también En Buenos Aires Sí, todo Todo Primero, bueno Agradecerte otra vez La verdad que es una alegría Encontrarme con Con la gente De Tupac Omar Su esposa Que me ha recibido Nos ha recibido Y bueno Encontrarte después De tantos años No muchos años Pero bueno Fueron momentos Donde uno atravesó Y atravesamos Esto tan difícil Que decía Recién Magdalena Este Está Como cuando te agarras La ola Y no sabes para dónde Viste Te va a sacar Y bueno Estamos empezando A Queriendo sacar La cabeza Fuera del agua ¿No? Y con mucha prudencia Este Mucho cuidado Pero bien Feliz de estar Nuevamente en Tupac Y en tu programa De verte Y bueno Este Con todo lo que Medianamente Uno comparte El desafío De bueno Ya van a ser cuatro años Que uno está en Lomas Este Cuatro años ya Cuatro años Claro Se pasó un montón Este Pero bueno Después de viajes También por Por distintos lados Anteriormente En Chile Todo Aquel que conoce Un poco De la carrera De uno Pero bueno Este Es muy Es difícil Pero no imposible Yo digo Las cosas Este Difíciles O tristes Son otras cosas Pueden ser momentos Difíciles A veces Pero ahí Creo que Hubo gente Hubo cosas Muy Muy tristes Que no vienen Al caso O si Si querés Traerlos Pero bueno Por suerte Los músicos Como yo siempre digo En otras En otras En otras notas Somos los últimos En bajar del colectivo Porque si van a empezar Bueno Los comercios Nosotros Últimos Estamos como Bajando Ahora bajen Ustedes Uno se enfoca Pero cuando se nos cayó Se nos apagó la luz A todos Y bueno Y a todos Pero bueno Por suerte Yo creo que Bueno Por ahí Magalí lo puede decir También Pero creo que Nosotros tenemos Esa llama encendida Creo que tenemos A veces esa luz De Que solemos tener Los músicos Los cantantes Populares Como esa luz En el fondo Como diciendo Esto vamos a salir De esta Así que bueno Podemos contarlo Y con felicidad Contarlo y cantarlo Sería importante Eso es Y con trabajo Por supuesto Mucho trabajo Así que ahora Bueno Se está proyectando Bien la cosa Y en este tiempo Magalí Que estuvimos así Medios parados Vos pudiste Aprovecharlo Para armarte Un poquito más Con el tema Música Canciones Tuviste Fueron como etapas Viste En un primer momento Estábamos todos Así como Perdidos Y en todo caso Me dediqué un poco Me quedé bastante Sola por la situación Y me involucré mucho En conocer Mucho más del folclore Que no conocía Aquellos poetas Y autores Que no conocía O que sí Pero no Entonces Estuve mucho ahí Con esa música Con la música Esos clásicos Conociendo más Del Cuchi Levizamón Conociendo más De Te lo nombro Porque es el que más He escuchado Y por otro lado También estuvimos Trabajando en temas Propios Viste Porque también Dijimos Bueno Es un buen momento Lógicamente Para empezar a trabajar Con la creación Dentro del género Y no tanto también Con la banda Ya cuando pudimos Empezar a juntarnos Un poco Estamos grabando Ya terminamos De grabar un videoclip De una canción Que hicimos Con unos amigos Pero bueno Todo muy lento Porque está Todo lleva su tiempo Así que ahora Está en la parte De la edición Del video Muy lindo Que nos ayudó Un muchacho De Tapalqué Que es un director De cine Muy reconocido Acá en Buenos Aires Él vivió acá En Buenos Aires Se llama Esteban Echeverría Y él es director de cine Y guionista Ahora se fue a vivir Para allá también En pandemia Para Tapalqué Él es oriundo De Tapalqué Y nos ayudó Con la creación Del video Que va a quedar hermoso Cuando lo tengas Te lo voy a compartir Por favor Sí porque sería Nuestro trabajo ¿No? Ese sería Nuestro primer Sí De lo demás Que hemos hecho Pero ahí vamos Despacito Tratando de Ponerle al audio ¿No? Un poco también De producción audiovisual Y poder subirlo A las redes Totalmente Pero bueno Todos trabajamos También de otras No todos nos dedicamos Solamente A la música Que amamos Pero tenemos Nuestros otros trabajos Que también hay que Y bueno Vamos despacito ¿No? Con mis compañeros Pero vamos Ahí vamos Siempre Siempre Está bien eso Está despacio y bien Claro Para adelante Y sí Lo hacemos con mucho placer Y mucho amor Al arte En este caso ¿Viste? Porque justamente Es lo que nos une Cada uno tiene su trabajo Pero no perdemos No dejamos Tratamos de no abandonarlo ¿Viste? Claro Porque nos gusta muchísimo A mí particularmente Más el folclore En realidad Dentro de todos los géneros Así que bueno Bueno ¿Con qué empezamos entonces? Y si vos querés Podemos hacer un Un poquito Ya que hablamos De Cuchile y Zamona Con un clásico ¿No? Por ahí Traerlo al momento Zamba del carnaval Y Y Más Un tono que vos quieras Lo cantamos ¿Ya estábamos? Viendo Ahí estaríamos Vengo desde el olvido Toro serrano Pa' ver si mato penas Carnavaleando Pa' ver si mato penas Carnavaleando Me anda faltando Me anda faltando plata Chicha, coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Y un empujón del diablo A enamorarte Carnavales carperos La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos Los caballos atados Vuelven a la luna Al galope tendido Y un empujón del diablo Me anda faltando Ven, bailemos la zamba Los dos solitos Quiero trampearte el alma Conmigo al licho Quiero trampearte el alma Conmigo al licho Tu pañuelito al aire Busca consuelo Mi corazón Lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón Lo sigue De vuelo en vuelo Carnávales carperos La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Al galope tendido Y un empujón del diablo Me anda faltando De vuelo en vuelo en vuelo en vuelo De ver a varios de ellos Que los conozco Que hacía mucho Que no los veía Y en esto que pasó Viste que tristemente Bueno, hay gente que dice Bueno, es como cuando pasó el huracán Y dice A ver a quién quedó con techo Y quién no Lo toma uno seriamente Con ese Se entiende Porque si no le ponemos una cuota De eso También Que eso Bueno Contame Marí Anduviste ¿Por qué festivales anduviste? Anduviste por algunos escenarios importantes Sí, empecé hace 10 años Un poquito más 11 Ya grande, digamos Empecé Y empecé con la fiesta de la vaca Que estaba en azul No sé si alguna vez la escuchaste nombrar Que fue nacional Fue muy famosa Y muy bonita Fiesta que ya no está más Así que ese fue el comienzo Y después la fiesta del ternero En Ayacucho La fiesta del folclor Y doma no la barría Llegamos Fuimos a Santiago del Estero Con la gente de Peña Sombra Blanca En una oportunidad Y también fuimos al escenario mayor Y tocamos con un amigo En la fiesta de la abuela Carabajal Después empecé a ir para el lado de Cosquín Ya cuando arrancamos ahí Ya es una fija que tenemos todos los años Vamos para el mismo lado Y ya llegamos a las peñas oficiales Primero a los festivales callejeros Después de a poco Y con paciencia llegamos a las peñas oficiales Hermoso A mí Cosquín es algo que me encanta Particularmente Y bueno Al escenario mayor También tuvimos esa posibilidad Y siempre estamos Viste en festivales que hay acá Más que nada en provincia Por el momento Hasta que como viste Que estamos diciendo Estamos arrancando recién otra vez Estamos viendo todo Y donde uno puede ir va Y hablar Donde llegamos Ahí estamos Ahora Con los Vamos justamente Dentro de un ratito A tocar acá en Peña Sombra Blanca Sombra Blanca Sí La Peña de Franchi De Franchi Quiero que cumpleaños Franchi El otro fin Igual que yo Igual que el mío Vamos a darle salud A Franchi Que hoy cumpleaños Sí porque El 30 Vi ayer que ponía Que el 30 es el cumpleaños de él Y es el mismo Ah el 30 El mismo día Yo leí algo Así que Me tendría que haber venido el otro fin Y me quedaba a festejar A ver esa vida Y quedaste Eh incapaz Mirá Y sí ¿Quién te dice? Así que Bueno eso es en cuestión de festivales Y allá en mi pueblo Mi ciudad Eh En este momento hay poca Recién se está retomando Viste con la cuestión cultural Sí Por eso ando por acá Chica de campo Que se viene para la ciudad a buscar Porque acá hay más Hay un montón de cosas Viste que uno de allá del interior piensa O a veces uno con un amigo Che pero en Buenos Aires ¿Qué onda? ¿Capital? ¿Escuchan folclores? Porque es como que Está ese pensamiento en el interior, ¿no? Que en la ciudad no se escucha folclore Que es más de campo Tal vez Y bueno Hace unos años comprobé También fuimos a una peña No sé si era Almirante Brown De cómo Cómo Se desarrolla acá Cómo se mueve todo esto Sí Y el folclore Es como Muy demandado, ¿no? Sí Hay mucha Hay mucha movida Y bueno Entonces ahora Estamos como Viviendo para acá Sí, ahora Este Después de Este Digamos Empiece de vuelta Están apareciendo lugares nuevos También Hemos tenido una baja importante De muchos Que era la peña Este Obligada De Así como Cosquines La casa de todos Era acá La peña obligada Acá era Los Cardones Sí, sí, sí Y bueno Estuvieron y ellos cerraron Ahora hay otro Hay otro bolichero Que Este Parece que también Hace peña Pero no es como antes No era mismo Yo una vez llamé Porque justamente Ya tenía Antes de la pandemia Como un circuito armado Para venir a tocar Estaban Los Cardones Y cuando volví a contactarme Me dijeron No, no Cerramos y estamos en Salta Puede ser que se vuelvan Ellos están ahora La famosa peña de Los Cardones Sí, sí Belén está en Salta ahora Que era la dueña Y Primero era una peña Pero ahora he visto por Así por las redes Que El otro día puso Que es como una casa de campo Porque como va a pasar Todo el día ahora Y ya pasa Qué lindo La peña Seguro Sí, sí, sí Es muy lindo también Sí Este, bueno Pero se van a ver Otras cosas Que también parece Que son fuertes Por ejemplo La peña de acá De la boca De Este ¿Cómo se llama? Barraca ¿Eh? ¿Está por Barraca ahí? Sí ¿La boca? Sí Sí La peña de Ibarra No sé cómo es el nombre Sí Un salteño Que Tiene una peña ahí muy linda Es la Pero no me acuerdo aquí Este Sí Después tendría que ubicarla Sí Y después está Acá hay una En Belgrano Y Boedo Que es nueva Que también Está teniendo mucho público Vienen Cantores buenos No, hombre Sí Eso es lo que Son el gancho Para los demás ¿No es cierto? Obvio Es como que están todos en una zona ¿No? ¿Por qué está? Sí Palermo Palermo era la zona Pero Este Ahora también Boedo También está Hay varios lugares Para el oeste Burling Entonces para allá Para también Después para el oeste también Sí Y Zona Azul también Zona Azul siempre fue fuerte En el azul de la peña Uno lo dice por experiencia Porque está ahí trabajando Y bueno Estuvimos el domingo También Montegrande Echeverría Cuando yo le dije Esteban Echeverría Igual que el partido Esteban Echeverría Sí 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 Se está Bueno en la plaza Que justamente El de Lomas Que tiene todos los domingos Este Se hacen eventos Desde que Se pudo levantar ¿No? Volver la plaza Como todo ¿Y el teatro ¿Ya se utiliza? El teatro Sí De hecho yo estuve El 14 de abril Abril claro De los cuales De ahí estuvimos Haciendo un trabajo Que Pudimos hacer Con Bueno Con un editor Que se llama Marcelo Ay no me acuerdo De apellido ahora Viste No tengo la facilidad De Margarillo Este No te crees Sí Bueno Hizo una producción Muy linda Desde el teatro Con un montón De cámaras Y edición Con el sonido Sin pensar Porque nosotros Le pedimos Fotos con Flor Para la producción Porque estamos Pobres de fotos Para levantar Para el tema De ahora Subimos Dentro de poquito Un montón De temas Entre folclores Centroamericano También a las Plataformas Y desde ahí Quedó muy lindo El trabajo De hecho Hoy a la mañana Se mandó Ese material Por Buitrán También al canal 5 de Rosario Bien Así que también Pero bueno Como decía Ella también En la zona sur También se Se baila En Buenos Aires Bueno ni hablar En el norte también Donde hemos tenido La suerte de estar Allá por A ver donde Estábamos Donde es que fuimos Una vez A una peña Muy salteña Muy donde Donde fuimos Con Juan Manuel Luquita Medina Al Fortin Al Fortin Gaucho No voy a acordar ahora Pero hemos andado Por tantos lugares Por suerte Por La Plata No sé ¿Eh? ¿No te acordás? ¿Qué te pasó En la pandemia? ¿Te odiaste? Me fíjate Bueno no Pero sí Por suerte sí Este Felizmente La 11 Así que Sí Se mueve Y eso está Como reapareciendo Y con más potencia Con más intensidad Porque como decías vos La gente Hay mucha gente Que dice No ya basta Ya está Quiero salir Me cuido igual Iré con mi barbijo Mi alcohol Pero en el momento O ella por suerte Se puede transitar Sin barbijo En algunos lugares Y en donde no Habrá que ponerse luego Entonces creo que yo Como profesor Bueno ella también También la docencia El protocolo Somos un poco nosotros También los Los que encabezamos Todo eso Porque si nosotros Mostramos otra imagen Es como que Bueno No se sostiene Y bueno De lo último De lo nuevo Magalí ¿Qué tenés Para hacernos? La situación Yo te explico Es la siguiente Claro Yo vine Cuando vine Antes Ayer a Capital Entonces Como que nos acomodamos Con Luis Y me dijimos ¿Vos qué decís? Hago alguno De los temas Nuevos Medio difícil Para que él Lo agarre Medio complicado Último momento Y no quisimos Meternos Tirarnos a la pileta Así con todo Porque bueno No es tan fácil Más cuando no Conocés la canción Y elegimos En este caso Hacer dentro Del repertorio Más popular Dale Hacer lo que quieras Sí Porque Yo me animaría A tocar Pero puedo destruirla En la canción También Entonces Ante el riesgo Es muy bonita Yo me voy a esperar Mejor a pasártela Alguna vez Como tiene que ser Para no Claro No arruinarla Es una canción Muy bonita Igual te vamos a cantar otra No te des problema Tenemos Sí Sí Esa canción Que yo te digo La cantamos en Cosquín En aquella vez Con un compañero mío En la que queda pendiente En la que queda pendiente Que se llama Sí Enamorado en silencio Esa es Esta es una canción Que me gustó mucho Que hacía Interpretaba Tamara Castro Se llama Proclama Porque soy de esta parte Del mundo Y me asiste el derecho A soñar Yo levanto este canto Y me planto En el centro De la dignidad Porque tengo derecho A la vida Porque sé que merezco Un lugar A esta tierra Que siempre fue mía Porque hoy Me la quieren quitar Soy la sangre La raza La historia Yo soy la memoria Que sale a pelear Por aquellos abuelos Que desde la tierra Sus fuerzas me dan Soy un grito Soy un grito Que toma conciencia No busco clemencia Ni pido piedad Solo quiero cuidar Esta herencia Que ayer Mis ancestros Supieron legar Si a ese roble Le cuesta mil años A la cima del monte llegar Nadie tiene derecho Nadie tiene derecho A tumbarlo Por un simple capricho No más Si esa lluvia Se parte en pedazos Por quitarle a los mares La sal Y en el río Se vuelve agua dulce A ese río No hay que envenenar Soy la sangre La raza La historia Yo soy la memoria Que sale a pelear Por aquellos abuelos Dormidos Que desde la tierra Sus fuerzas me dan Yo no quiero Alingar esta audiencia No busco clemencia Ni pido piedad Solo digo Tomemos conciencia Cuidemos la herencia De la humanidad Muy bien Ahí vamos Qué mensaje, ¿no? Qué alto mensaje Tiene una letra Que justamente es un ¿Viste, Toto? Esto es Un mensaje Vos querías que cantara la otra La otra es muy amor Es romántico Estás un romántico Hace mucho frío Bueno, hoy está lindo Está cálido el día Así que bueno No nos podemos quejar No, no nos hemos visto No, pero buen tema Ese también Sí, sí Bueno, yo me caminé Un par de cuadras Porque bajé en Loria Y me quedo medio lejos No conocía Puse un Google Map Y salí caminando Ah, mirá Y bueno, pero está bien Conocer Caminar un poco Seguro Y bueno, ¿qué proyectos De en adelante? Es justamente Esto que te estaba Más o menos contando De trabajar con material Audiovisual Canciones propias Empezar a subir videos Trabajar con las redes Mover la banda A veces es difícil Que es lo que te estaba contando Entonces por un lado Trabajar la cuestión ¿No? De redes Todo lo que es internet Que es lo que hoy se usa Pasa que también Tenés que saber usarlo Y es un trabajito intenso Que tenés que saber hacerlo Y te lleva tiempo Así que también Lo vamos haciendo tranquilos Como podemos A pulmón Y por otro lado Seguir visitando lugares Y participando En festivales Certámenes Todo lo que salga De mi parte A mí siempre me interesa Como lo presencial Claro Y además Yo sé que las redes Es cierto Uno tiene Todo el mundo tiene acceso Pero soy más del antiguo ¿No? Del presencial Y este Donde pueda ir voy Y la idea es esa Compartir y cantar Conocer y que me conozcan Pero sí Trabajar con material nuevo Ese es el propósito Que tenemos como Como banda También a futuro Claro Y ya que hablábamos De las redes ¿Cuáles son tus redes Para la gente Que se quiera comunicar Y tengo Instagram Y Facebook Me pueden encontrar Como Maga Menchaca ¿Sí? Y este En YouTube Hay algunas cositas Que subimos también Muy caseras En época de pandemia Las vi Que también tenemos Sí, claro Tenemos ahí un par de videitos Tenemos un video Que sí grabamos en ION Hace un montón de tiempo ya Con un amigo Que ya no lo tengo conmigo Él fue el creador De una de las canciones Estas que estamos lanzando ahora En aquel momento Había un proyecto en ION Participamos Vinimos con la banda Pudimos grabar en vivo Así No me acuerdo Como se llamaba Ese proyecto en aquel momento Que lo inició Desde el mismo ION Desde el mismo lugar Y fuimos invitados Como tantas bandas más Así que también Hay un lindo material También grabado en ION En Como Maga Menchaca Sí Me pueden encontrar Bueno Y suscribirse por favor A los canales Claro No hay que vamos a vivir Los argentinos Emergentes Y bueno Es eso Buscar Conocer Participar Tener posibilidades Y es eso Y de la nada Me va pasando Que desde Santiago Vas un día a Córdoba Y te encontraste Con uno que estaba en Santiago En Santiago Con uno que estaba en Córdoba En Buenos Aires Con uno que estaba en Tucumán Y así vas Porque es como que es un círculo Que parece tan amplio Pero te vas encontrando Con gente Que conociste Y te terminás Haciendo amigos Es un Muy mágico Te diría Porque a mí me ha pasado Particularmente Volver a encontrarlo A usted Así ahora Que es justo Justo en el día del amigo Hay una amistad Una trilogía Y bueno Viste Esas cosas Son muy lindas Y para mí es un gusto Que él me acompañe Porque bueno Nos conocemos muy poco Por Juan Manuel Díaz Y nos conocimos Juan Manuel ¿Qué tipo es? ¿Dónde andas Juan Manuel? Vos que sos Más Estuve trabajando Hasta hace poquito Con Diego Diego Torres Sí Lo vi en la tele Con Diego Claro Y ahora está también Con un proyecto muy grande Siempre con las producciones Este Bueno Está también trabajando Con la parte de trap Y eso Pero yo creo que considero Que bueno Como A veces uno Que en cierto modo Trabaja como sesionista Uno también Ha sabido tocar Otros tipos de género ¿No? De música Sea latino Folclore Bueno La canción española Acá la tenemos Una producción muy grande En San Martín Yo como encargado De director De los músicos Responsable Para una Para una gran cantante Donde también está incluido Juan Manuel Bueno Está el chico también Que fue percusionista De Destino San Javier Bueno Vamos buscando también Este Según lo que me demanden Este Lo que pidan Bueno Pero una felicidad Porque bueno Se dio esto De De tener a cargo eso Y una Una gran puesta Porque es un espectáculo De prácticamente dos horas Donde el artista Tenemos que estar tocando Ahí cuatro músicos Y están cubriéndola Y donde bueno Tiene un cambio de vestuarios Cosas que Desafíos Que bueno Uno primero Que no tiene No es que tiene El sí fácil Sino que No sabe decir Que no a veces las cosas Pero seguramente Este Lo respaldan las cosas Hasta donde puede ir Así que es así ¿Y cantaron algo juntos? ¿Se puede hacer algo juntos? Ya que está Digo eso Mirá Pero ¿Cómo lo vamos a poder Cantar algo juntos? Sí, claro No sé A ver Podemos cantar Este No sé Sí, la verdad Que no sé Podemos cantar Esto Yo estaba Con los coritos De la No Aunque me duele El alma Y se me quiebre El pecho Déjame Que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Adónde iré No importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Total sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificada y triste No quiero estar mañana Crucificada y triste En el hueco de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Bebí los desengaños Probé las amarguras Bebí los desengaños Probé las amarguras La miel que vos me diste No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Vuelve una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Muy bien Bueno Eso se llama la parrilla La parrilla Estaban ya peñando Cuando llegamos ¿Eh? Que ya estaban peñando Cuando llegamos Sí, sí, sí Qué bueno Así que esta noche Van a estar en sombra blanca Sombra blanca Sí, acá cerquita Qué lindo Van a estar los cordiales Invisibles Magalí Menchaca Menchaca Cosas que siempre se confunden Con el apellido Sí, nos van a acompañar Paola Paola Bueno En bombo Sí, percusión Y Mariano Céspedes En violín Grandes amigos Músicos talentosísimos También Queremos también Conformar Junto Para Magalí También Así que bueno Y que de ahí queda Como decíamos ayer Creció una Esa semilla de amistad Y hoy estamos Festejando Así que No sé cómo iremos A terminar Porque Vamos a tratar De terminar bien Por lo menos El espectáculo Después Dios dirá Después No, no Se pone lindo ahí Eh Buena gente ahí Buenos Músicos Sí Buenísimo Este Si me dicen Que les gusta mucho bailar A mí ya eso Me parece Hermoso Porque justamente uno El folclore más allá De las terribles letras Hermosas que hay Es una No, la danza Y dicen que se baila mucho Acá Así que Hasta los intervalos Se baila Sí Hasta las pausas Así que estoy como Bastante ansiosa En ese sentido Para conocer ¿No? De qué se trata Sí No te va a gustar Porque en realidad A las 20 horas Ya empiezan con un taller Ya empiezan con un taller de danza O sea Todo el que quiere ir Es como que se preparan Se preparan y después Se preparan y después ya quedan Y a las 22 Explota El que llegó a las 20 A las 22 Tiene que ser El mejor bailarín Qué bárbaro Qué bueno Porque tiene profesor y todo En el taller Así que Sí, sí, sí Si fue a las 22 Con un Fernandito arriba Buenísimo Buenísimo Entonces para el día del amigo Yo no sé porque no veo Estoy alejado De la vida Ah, yo también Sí, me compré un bombillo Me contaron Es como todo Hasta que arranca Una otra vez Sí Bueno Contando un poquito De vos, Luis Ahora Bueno Yo desde mi vida privada Yo no soy No, no Mi vida privada No, no Sí Este Bueno La verdad que como Más o menos Ahí te puntié Te adelanté Este Con trabajos de Terminando el disco Espíritu El último Donde algo presentamos En el teatro Donde pude lograr Este Introducir la La samba Que le había compuesto A mi madre Y que bueno Llegó Dio tantas vueltas Que esperé Las opiniones Y me dice Bueno Hay que grabarla Entonces bueno Este Vale la bandera Y algunos temas También Ese de mi autoría Sobre todo Porque bueno Ahora para producciones Difusión Y todo ese tipo de cosas Cosas que por ahí van también Una alegría Poder compartirte ahora Como sorpresa Porque Cosas que van al exterior También Así que bueno Uno va de a poquitito O sea Lo va tomando Pero es como que bueno Sí No Es que A ver Vamos a mover todo El tema Como decía recién Magalí Las redes La difusión Bueno yo tengo la suerte De que Flor Está hiperactiva en eso En todo sentido Bueno En mi hijo también Que bueno Hoy estuve Me fui a comer con él Estaba viviendo En Villa Crespo Con Abuel Bien a él No Abuel está Así que está muy Muy bien Sobre todo Por sobre todas las cosas Y yo feliz Imagínate Que él que sí Nació en el interior Entre desarrollos Venirse encima En plena pandemia Pobrecito Y ahí está así Y está muy bien Con Con Amarte En el espacio Donde está Amarte Argentina Así que bueno Está muy bien Está Con el corazón También está muy Muy enamorado Mirá vos Ustedes son muy enamorados Eso lo pinto Me parece Sí Sí Y en algo Tiene que salir a la madre Digo No podrá sacarse Si siempre Digo lo mismo Nada Pero es un chiste Obviamente Sí puede ser Sí Nos hacen sufrir Las mujeres Son muy sufridas Este Pero bueno No toquemos el tema Viste Porque Es muy delicado Yo estaba viendo Siempre más Siempre por eso Siempre los pongo Con humor Porque por ahí Puede salir Entonces Pero bien Totito Gracias Este Bueno Con esto que surgió Lo de Telefe También Este Ya estamos Ya terminamos En agosto Porque ya se Por lo menos La parte mía Claro Lo cual También fue una suerte Este Como publicidad Porque si bien Nosotros no aparecemos En ningún lado Porque estamos atrás Trabajando Y eso Sí Pero bueno Es una gran responsabilidad Cosa que vos Creo que en lo particular Sabías Por ahí el público Que está escuchando La gente No Pero bueno Mi labor como docente En la parte de canto Profesor de canto De música De piano Toda la parte de cuerdas Este Dirección Estoy dirigiendo Estoy dirigiendo Un coro También muy lindo De abuelos Lo cual La debilidad A los chicos Los abuelos Todos Todos ser humanos Pero los abuelos Y los chicos Son algo muy especial En este caso Y bueno Justamente También están ansiosos Por salir Así que bueno En agosto Arrancamos otra vez Así que hay un montón Sí De trabajo También el patio De los Paz Que está allá Por Temperley Arranco también Ahí Estoy dirigiendo Harmonizando Grupos vocales Los cuales Bueno Sí Están con muchos sueños Así que los que estén Escuchando Porque sabían Que hoy iba a estar Acá en la radio Les mando Un abrazo grande Y bueno Creo que estaban Organizando Lo de la abuela En Santiago Así que bueno Estaban de vuelta No sé dónde estaban Pero bueno Bien Bien En ese sentido Siempre proyectando Así que bien Hay vos que Por ahí Podés ver también Sí Así que Y difundiendo Uno lo que hace Y tenés que mostrarlo Porque No podés quedar quieto No Tienes que enterarte Porque hay muchísima gente Y yo Soy un afortunado De que En el sentido De que Justamente donde vine A vivir Se vive Y se respira Muchísima cultura Ahí desde Bueno La gente Desde Alberto Ibarra Toda la gente Bueno Yo como siempre digo Hay un montón de gente Con mucho talento Pero han sabido Incluirme Dentro de ellos Y bueno Sabés estar representando La parte de Loma de Zamora Bueno Estar en el canal Que después tuvimos Antes de esta pandemia Donde me habló Una gira muy grande Y vinimos de Mendoza Y después de ahí Se cayó todo Y hoy estamos otra vez Ya saliendo Gracias a él Así que bueno Pero de que viniste Le estamos programando Una fechita para ir Por allá Por tu casa Como no A donde se comen Unos buenos ravioles Y se toma vino tinto Del mejor Si el pechito de cerdo No puedo Porque ese día fallé Así que bueno Vamos a llevar la cam A Margarita Sí Y vos quedá tranquila Así que vamos a Y nos venimos Así que bien Toto en ese sentido Con salud Después de atravesar Bueno también En esa operación En pandemia también O sea que es como Que uno pasó Eso fue raro Porque eso Es una operación Sí Yo recién le explicaba Más o menos También Bueno Que uno Debido a que A mi accidente Justamente en Cosquín En Cosquín Me pasaron muchísimas cosas Las lindas Cosas difíciles Digo yo Tristes Pasaron a otras personas Pero Tuve ese accidente Donde bueno Se produce el achatamiento De la cabeza de Femur Y tuve que hacer Un reemplazo de cadera Este Cuando apareció una joda Viste un tropezón Bueno empezó Y se manifestó Y bueno Este Debido a eso Uno bueno Piensa De hecho que la vida Del músico Es bastante ociosa ¿No? Estamos guitarreando Comiendo Bebiendo Por ahí entonces Es medio que Tiramos a inflarnos Enseguida Pero Era demasiado Ya entonces bueno Hablando con un Gran amigo Que es el Dr. Evans De acá de Buenos Aires Y en esos tiempos Que yo empezaba Venir Estamos hablando Cinco años atrás Y decía Mirá Por tu circunstancia Lo ideal Es que vayas A una bariátrica Una buena bariátrica Y bueno Se abrió Que Flor Que está justamente Trabajando En ese tema Dijo Están liberando Todo Así bueno Vamos a tramitar Lo tuyo Y bueno Y ahí puso Su opinión Y salimos adelante En Ogmi Una de las Donde se han operado Por ejemplo Costita Uno de los que está En los programas Pesidad mórbida Que supo componer Algún tiempo Yo vengo de una clase De una casa No pobre Pero humilde Lo cual agradezco siempre Mi vieja Lavaba y cocía Para afuera En esos tiempos Y bueno De esos patios Donde era uno chico Verla Y donde vengo A plasmar En esa letra Dice así Apenas Si la conocen Los que con pena La miran Pasar con el El sol a cuestas De su espalda Dolorida Pasar con el Sol a cuestas De su espalda Dolorida No tuvo juegos De infancia Porque no pudo Ser niña La vida no le dio Tiempo De ser mujer Por un día La vida no le dio Tiempo De ser mujer Por un día Ay, la bandera Paloma de amanecida Te van ahogando Te van ahogando De a poco Las aguas De mil canillas Te van ahogando De a poco Las aguas De mil canillas Alegra Alegra Parece una Parece una golondrina Parece una golondrina Y al ir tendiendo La ropa Parece una golondrina Los años De la bandera Paloma de amanecida Paloma de amanecida Te van ahogando De a poco Las aguas De mil canillas De mil canillas Había quedado pendiente La visita en Buenos Aires Y bueno Se dio Por suerte Así que yo feliz Bueno Cualquier cosa que necesiten Estamos Ya sabemos Donde está Entre mate y mate Conozco la casa Así que bueno Mucha suerte Estamos Siempre Acompañándolos A todos Los que están En este camino Que es el nuestro También Y bueno Eso Será hasta la próxima Ya nos vamos Si no Te se ha cantado Otra mano Pero ya no tenemos Que ir Así que Bueno Yo puedo decir Nada más Que un cachitito Ahí agradecerte Lógicamente A toda tu gente Que acabo de conocer Hermosos Y por tu amabilidad Por tu Cariño Porque lo tomo así Y invitarlos A que si andan por allá Cerca de Tapalqué Es una ciudad muy bonita Que Encontrás eso Que todo el mundo dice De la tranquilidad La paz El campo La puerta abierta La paz El interior Así que allá por vacaciones Y que andan por Por la zona de Tapalqué Pásense Bueno Los invito Con mucho amor Y Bueno Agradecer a todos Podemos ir Agradecerle a Luis Muchas gracias No por favor Yo agradecerle también A ella la confianza Y a toda la gente Que uno trabaja A los chicos Que van a estar también En el escenario Toto a vos Inmensamente A Omar Que fue una felicidad A su esposa Que creo que no me conoció Como mucha gente Porque pasó tanto Cuando pasaron ese lapso Que no No te vieron Ni de un día a otro Este Bueno A Lore Le mandé un beso A tu hermosa Esposa también A Selena A tus hijos También A tus nietos También Debe estar enorme Así que bueno Enorme 12 años Eso para que veas Que no es solamente Por los ravioles Vos quieres ir a ver A la familia Visitar a la familia Pero tienes que ir a la raviola A menos que ir a hacer Un pellito de cerdo Un beso grande A mi familia También Ya que estamos Porque después Se me van a enojar Y es cierto Son los que siempre Están apoyándome Mi marido Y mis dos hijos También Están escuchando La radio En este momento Claro Sí Las familias importantes De Flonoflor También Que están coordinando Todos Dale Bueno Nos vemos en la próxima Gracias Nos vamos a más Gracias Hasta el próximo miércoles Auspicia Sadaik Sociedad Argentina De Autores y Compositores La música Está de fiesta Tras su suceso en México Llega a la Argentina El amor lésbico De Gustavo Coletti Y protagonizada Por Belén de Moli Todos los sábados Del julio 23 y 15 horas En Tadrón Teatro Iseto Vega 4802 Cava Anticipadas Al 4777 79 976 ¿Y cuántas veces Tuve que decirle a un hombre ¿Qué parte de eso Ejebiana no entendés? Lograr tu figura ideal Ahora es posible Batido Nutrirte Más Termolipo Day La combinación perfecta Para cuidar tu cuerpo Y lograr tu peso ideal Termolipo Day Contiene las plantas Y hierbas Más efectivas Para reducir grasas Y perder peso En combinación con el batido Nutrirte De proteínas y colágeno hidrolisado Lograr 6 beneficios Que ayudarán a moldear tu figura Elevar tu temperatura interior Aumentar tu metabolismo Quemar grasas naturalmente Disminuir el apetito Incrementar tu energía Y mantener tu peso ideal Lograr tu figura ideal Ahora es posible Pedí información Comunicate con Maritza Moyo 1130 6482 07 También la encontrás en redes En Facebook Como Maritza Moyo Y en Instagram Como Maritza Moyo Punto 37